Cuidado, mucho cuidado, porque hay riesgos económicos a la vista. Soy Laura Fernández, diputada federal por el Estado de Quintana Roo, y me da mucho gusto saludarles en este espacio de Atípical TV. ¿Se acuerdan del error de diciembre? Aquel que a finales de 1994 desató la peor crisis financiera en la historia contemporánea de México. 30 años después, podríamos vivir una situación igual o peor porque el paquete económico planteado para el 2024 es, en los hechos, una bomba de tiempo. Ojalá nos equivoquemos, pero los especialistas coinciden en que ese paquete sería la causa del estallido de una crisis económica de pronósticos reservados. Entre otras cosas, ese paquete no considera nuevas inversiones que permitan, por ejemplo, que los mexicanos aprovechemos la relocalización de empresas extranjeras, lo que se llama hoy por hoy como Near Shoring. Solo se contempla destinar más recursos a las mega obras que todos conocemos, auténticamente barriles sin fondo sumidos en la opacidad. Los recursos para la salud seguirán siendo insuficientes para al menos contar con los servicios básicos que se ofrecían en gobiernos anteriores. Es decir, cada vez estamos más lejos de Dinamarca. A pesar de la falta de inversión en infraestructura distinta a los barriles sin fondo que ya conocemos, a pesar de la falta de recursos para la salud, el gobierno mexicano endeudará al país a niveles preocupantes. Justamente esos grandes detalles han generado una gran preocupación en los mercados financieros. En primer lugar, se percibe que el gobierno mexicano está agotando su margen de maniobra fiscal. Esto implica que en caso de que el escenario económico se torne complicado, el gobierno se encontraría con limitadas opciones para responder de manera efectiva. El presupuesto parece estar destinando recursos a mantener la economía funcionando en piloto automático, sin abordar las urgentes necesidades de inversión y desarrollo en otros sectores. La asignación continua de fondos a petróleos mexicanos sin abordar de manera estructural los problemas que enfrenta es un ejemplo evidente de esta tendencia. Además, el mercado de deuda está evaluando el déficit proyectado para el próximo año. De los más de 9.6 billones de pesos que gastará el gobierno el próximo año, el 20% provendrá de préstamos, es decir, será deuda pública. A simple vista, será inexplicable, pero si tomamos en cuenta que el 2024 es un año electoral, entonces ya se entienden mejor las cosas. Es inadmisible que por pretender imponer un color, por querer uniformar al país, se ponga en riesgo el futuro de los mexicanos, con una política económica de alto riesgo. Es evidente que este paquete económico no ha cumplido con las expectativas y ha desperdiciado la oportunidad de abordar temas clave que podrían impulsar el crecimiento económico de México. En resumen, el paquete económico 2024 deja a los mercados financieros inquietos debido a la falta de enfoque al crecimiento y desarrollo necesarios para abordar los desafíos económicos actuales y futuros. Y es fundamental que las autoridades tomen medidas adecuadas para abordar estas preocupaciones y restaurar la confianza en los mercados financieros. Quienes formamos parte del Frente Amplio por México, daremos la batalla con argumentos sólidos para tratar que la mayoría oficialista analice mejor esta propuesta económica para el 2024 y recapaciten en sus pretensiones. Déjame saber tu opinión. Agradezco infinitamente su atención y ayúdenos dando like, comentando, compartiendo y siguiéndome en redes sociales. Y nosotros, ustedes y yo, nos vemos aquí en Atípical TV la próxima semana.